Al año se gestionan unos 5.500 casos extremos por fuerzas y cuerpos de seguridad, que podríamos tener a día de hoy 17, 18 en extremo, por ejemplo, pero digo esto porque suele ser la media de los que están al día. Mañana esos 18 no están, pero hay otros 18 distintos.